Y tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Sí, muy breve, Presidenta. Ayer en ocasión de la citación al Ministro Lombardi, que llevó adelante la presidencia de la Comisión de Trabajo y que tuvo la amabilidad o el gesto político de invitar al Presidente de la Comisión de Comunicaciones y a quien habla como Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, inusitadamente, incluso lo señalan hoy algunos medios de comunicación, unas horas antes se produjo un despliegue de un operativo de seguridad que excedía toda lógica, porque ni siquiera estaba orientado a controlar los ingresos del edificio anexo de esta Cámara, lo que ocurre habitualmente, ni siquiera se desplegó en el piso donde estaba la sala de sesiones, sino que se desplegó todo un operativo en los pisos inferiores del anexo C, con una profusa presencia de personal de seguridad de esta Cámara, que le pedía a los empleados de nuestros despachos, que por supuesto van y vienen en su labor cotidiana, que se identificaran permanentemente para poder transitar por los pasillos del primer piso. No es la primera vez que acá se actúa como si el personal de seguridad de la Cámara fuera la policía del Poder Ejecutivo Nacional cuando se invita a un funcionario. Es más, se le negaba el ingreso a un exdiputado, mandato cumplido, ampliamente conocido por todos nosotros, y obviamente por quienes actuaban en ese momento, como el diputado Pitrola, que no podía ingresar. Y además, el encargado del operativo me mintió en la cara porque dijo que era por disposición del presidente de la Comisión de Trabajo, quien después en la reunión aclaró que él no tenía ninguna responsabilidad sobre el operativo de seguridad. Yo no quiero que a esta Cámara se traslade el clima de época, señora Presidenta. Esta Cámara no es la que conduce Patricia Burlich. Aquí tiene que haber un respeto por todos los diputados que están en igualdad de condiciones, incluso con el propio presidente de la Cámara, en lo que respecta al funcionamiento de la Cámara. Por lo tanto, planteo una cuestión de privilegio y espero que se tomen las medidas administrativas que son las que deben tomarse para que no se vuelvan a repetir episodios restrictivos de esta naturaleza en el ámbito de la Cámara de Diputados, porque no estamos acá para que el personal de seguridad despliegue medidas especiales cuando viene un funcionario del Poder Ejecutivo. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Pasaremos el tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias. Gracias.